Tira de una vez esa línea a tu interior Magia provocada, la locura de tu amor Y sin razón Ah, ¿dónde te puedo encontrar? Ah, dime dónde está el lugar Sabes cuántas noches me he perdido en tu amor Me tienes encerrado, es tan loca la pasión Ah, ¿dónde irá? Necesito de tu amor Ah, ¿dónde estás? Necesito que me des el corazón Observa en ti las vías de la pasión ¿Y dónde va el vagón de este amor? ¿Dónde va el vagón de este amor? Y mírame, provócame más pasión Y déjame entender tu amor Y déjame entender tu amor Ah, ¿dónde irá? Necesito de tu amor Ah, ¿dónde irá? Necesito de tu amor Observa en ti las vías de la pasión Observa en ti yo las vías, amor ¿Y dónde va el vagón de este amor? ¿Y dónde va el vagón de este amor? No sé qué va directo al corazón Y mírame, provócame más pasión Provócame más pasión, por favor Y déjame entender tu amor Y déjame entender tu amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah